Y desde Nueva York La razón de mi amor eres tú El amor de tu vida era yo En tus manos como el viento Un día se escapó la ilusión Desde el fondo de mi corazón Me perdí en una instasis de amor De verdad te perdí Niña mía mataste a mi amor Y sufre por saber que de los dos serás Y sufre porque ahora tengo que llorar Como te perdí Como es verdad que yo me muero por ti Voy a morir Llorando sangre como ayer viví De tona a mi Setenta veces siempre te lo pedí Voy a morir Tus ojos de diamante ya no los vi El poderoso Churumay Y Juanito Record Venga Valencia Y Adón Marcos La razón de mi amor eres tú El amor de tu vida era yo En tus manos como el viento Un día se escapó la ilusión Desde el fondo de mi corazón Desde el fondo de mi corazón Me perdí en una instasis de amor De verdad te perdí Niña mía mataste a mi amor Y sufre por saber que de los dos serás Y sufre porque ahora tengo que llorar Como te perdí Como es verdad que yo me muero por ti Voy a morir Llorando sangre como ayer viví De tona a mi Setenta veces siempre te lo pedí Voy a morir Tus ojos de diamante ya no los vi Llorando sangre como ayer viví